Iniciemos este lunes, este momento de oración, antes de iniciar nuestro trabajo. Por la silla de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Rezamos el Salmo 83, añoranza del Templo. ¡Qué deseables son Tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los achos del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión he encontrado una casa, la gorondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus atares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en Tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en Ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los conviertes en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de Tu ungido. Vale más un día en Tus atrios que mil en mi casa. Y prefiere el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en Ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La palabra está seca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que les anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que muestres la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos el santífono a la Virgen María. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente el Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día a trabajar, a estudiar, a écharle ganas a la vida.